Se ha hablado del sesgo en la investigación de la salud de las mujeres. ¿Por qué sigue habiendo esto? Sigue habiendo sesgo porque evidentemente el patrón social sigue siendo patriarcal. Por tanto, la mujer sigue siendo una persona dentro de la construcción social que es de segunda o de tercera y de cuarta en algunos lugares. Y además en estos momentos con un cierto peligro de retroceso. Tenemos que estar muy atentas porque es tremendamente peligroso lo que está sucediendo en el campo de todos los derechos. Pero por supuesto en el derecho a la igualdad en cuanto al género hay una amenaza seria de que muchos de esos derechos que se han conseguido con tanto esfuerzo se vean eliminados. Así que hay que resistir.